¿Quién te trajo hasta a mí? Corazón sangrando, respira un poco en mi pecho Y me hace sentir que no existo más que para vos No existo más, más que para vos No existo más, más que para vos Redondos ojos negros que me cegan de su tristeza Y todo lo encuentro cuando te toco Todo, todo hasta la muerte Que me seduce y me hace bailar Este rito de los corazones sangrando Que me seduce y me hace bailar Corazón sangrando, el que te trajo a mí Ahora me lleva a vos Y me hace sentir que no existo más que para vos No existo más, 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 más que para vos